Pues nuestra empresa se llama Teresa Carlas Healthy Foods. Actualmente somos un grupo de restauración que nos dedicamos al mundo de la comida saludable. Actualmente tenemos cinco restaurantes en Barcelona, un restaurante en Lleida y un centro productivo en Benlloc de Urgell. Trabajamos con diferentes marcas, Flax & Kale, Flax & Kale Passage, Teresa Juicedy, Teresa Carlas y Flax & Kale Laporte. Actualmente somos 200 empleados en plantilla. Contamos con un millón de clientes al año. El departamento de recursos humanos es un departamento de nueva creación. Hace únicamente dos años que estamos trabajando en este proyecto. Algunos de los proyectos de recursos humanos serán toda la parte de formación, desarrollo de personal para facilitar planes de carrera, promociones internas, toda la parte de evaluación del desempeño, detección del talento. Al final todo esto para nosotros es muy importante detectar talento para después poder desarrollarlo. Nosotros estuvimos valorando diferentes herramientas, sobre todo y principalmente para realizar la evaluación del desempeño, que la queríamos arrancar este año. Talentsoft vimos que nos daba la opción no solo de tener la herramienta de evaluación del desempeño, sino que nos daba la opción de ampliar a otros módulos en función de la evolución que fuera teniendo la compañía. Vimos que la herramienta de e-learning nos permitía aprovechar todas las formaciones, todos los cursos y contenidos que actualmente tenemos, subirlos a la plataforma de una forma ágil y también crear nuevos contenidos de una manera bastante fácil. Esto unido a que el módulo de MyTalentsoft nos permitía o creemos que nos va a permitir una comunicación más fluida entre todas las áreas de la compañía, entre negocio y estructura. Y por otro lado también creemos que nos va a permitir motivar a nuestros equipos y que podamos retener el talento de una forma más fácil. Los beneficios que esperamos con la implementación de Talentsoft es que nuestros empleados estén más involucrados en la formación, mejorar la comunicación y generar un sentimiento de pertenencia en la empresa, así como disponer de los datos tanto de la empresa como de los empleados actualizados en tiempo real. Y también lo que esperamos es disponer de una plataforma, de una herramienta, como es la de evaluación del desempeño que nos permitirá implantarla y actualizarla de forma ágil. Los próximos pasos vienen relacionados con el crecimiento de la compañía y en consecuencia al aumento de la plantilla, ya que según las necesidades que hayamos detectando iremos incorporando nuevos módulos de Talentsoft. Algunos de los que prevemos que podremos incorporar a medio plazo es el de Talent Review, el de Compensation y el de Recruitment. ¡Gracias!